Sí, hemos entregado 500 raciones secas y 500 raciones líquidas a la policía. Ayer ha habido un pedido, pero ayer recién ha salido el decreto para poder habilitar a nosotros como municipio de apoyar con esto. Sin embargo, el cariño de la alcaldesa con aportes propios, esto no tiene que ver nada con el municipio, aportes propios de la alcaldesa y funcionarios, estamos haciendo esta entrega con todo cariño, lo vamos a hacer también mañana. Y hasta eso vamos a habilitar un proceso de contratación para poder notar desde el rigerio todos los días a nuestras policías y también a las Fuerzas Armadas. Estamos entregando 500 acá y 450 a las Fuerzas Armadas y a partir de mañana estaríamos redoblando los esfuerzos. Hasta que dure la cuarentena vamos a tener niveles de coordinación más cercanos con la policía y con nuestro ejército para que la cuarentena sea un éxito en el alto y de esa manera poder aminorar el impacto del coronavirus en nuestra ciudad.